La incómoda posición en el tablero del Barcelona y la falta de rebeldía para torcer un panorama institucional y deportivo nada cómodo llevó a que varios simpatizantes de una de sus barras se apostaran en las afueras de donde trabajaba el equipo para pedir el sacrificio y la entrega que los devuelva a los lugares de privilegio. No, con los jugadores hablar, porque es el bajo rendimiento de ciertos jugadores que ustedes también lo saben, pero ahora todos estamos unidos. Floro, después de ese otro tema. ¿Pero qué pedido le hicieron a la directiva? Siete partidos, siete partidos. Compromiso con siete partidos. La acción no pasó inavertida y fue controlada por las medidas de la Policía Nacional y por el tino del plantel de jugadores directivos que dialogaron y no pelearon. Los jugadores han aceptado aquello y entregarse en la cancha como debe ser, así que por ese lado estamos tranquilos y el gran, como les he dicho, el gran resumen es que Barcelona está unida. Es bueno de pronto decirles a los que creen que la institución es de ellos, que pueden hacer lo que les da la gana, que eso no es así. Pero en tanto, como en esta ocasión, se reconozcan marcos éticos y valores morales, pero la mejor muestra de rechazo o aceptación sería asistiendo masivamente este sábado cuando los canarios rivalicen en el monumental contra el nacional. Esta sería la manera más valedera, porque lo engordarían económicamente y lo insuflarían anímicamente. Esta reacción del aficionado del INSE de Barcelona, ¿cómo la han tomado ustedes? Bueno, hay que estar tranquilos, no se comprende por qué esta situación. Creo que con amenazas y con insultos o menosprecios yo creo que no van a lograr nada. Pero bueno, así es el fútbol, esperemos nosotros acá como grupo, pues, acá hasta adelante. Que el respaldo popular sea para Barcelona lo que siempre fue, su pasillo de seguridad y no el corredor de la muerte. Un reencuentro que solo se logrará con hinchas tolerantes y futbolistas comprometidos. Me queda un pequeño comentario con respecto a lo sucedido anteriormente, en la nota anterior. Yo entiendo al hincha tiene todo el derecho a reclamar hasta cierto punto. No soy los que piensan que el hincha tiene derecho a todo. Menos a las amenazas. Pero sinceramente, le vi las caritas a algunos jugadores de Barcelona, le vi las caritas a algunos directivos y realmente, para que vean lo que significa estar al mando, tomar decisiones importantes en un club como este, donde la gente se refugia, aunque sea prohibida hace un ratito de sus problemas. Entonces, cuando se toma decisiones hay que tomarlas con personalidad, con carácter. Yo no sé por qué los hinchas ingresan dentro del estadio, pero sí, evidentemente, los jugadores deben atenderlos, escucharlos y, por supuesto, con pantalones, como caballeros, responderlas, ¿no? Escuchar, por supuesto, al hincha. Yo creo que la voz del hincha es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y las cosas como han cambiado. Antes el Monumental, un recinto casi castrense para poder pernoctar, peor, para poder penetrar, un recinto sacrosanto. Ahora, de adentro y de afuera, prácticamente, que se lo llevan en peso al Estadio Monumental. De adentro, cuando vienen los equipos y dicen despeinarse, obtienen sendos éxitos. Y de afuera, cuando se producen estos entuertos. Es una verdadera pena, pero como lo reiterábamos en la nota, la mejor manera de demostrar su rechazo o su aceptación es asistiendo el próximo día, sábado, pues, para respaldar al equipo que lo dice en Creni.